Día de Riego ¡No nos coges! ¡No nos coges! ¡Jugar! ¡Bum! ¡No os escaparéis! ¡Que no soy una flor! ¡Más fuerte! ¡Así! ¡Gracias por ver el video! ¡Gukín! ¡Te has salido un poco de la raya! ¡Claro! ¡Es hoy! ¡Hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mochipanda! ¡Rodillos! ¡Gafas! ¡Alargadores! ¡Vamos a pintar la casa! ¡Pintores! ¡Preparados! ¡Sí! ¡A vuestros rodillos! ¡Sí! ¡No te coprupes! ¡Yo soy muy alta! ¡Oh! ¡Que llego! ¡Que llego! ¡Dejadme paso! ¡Oh! 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 ¡Ya es todo tan alto que pintaré la luna! ¡Ah! ¡Espérame! ¡Pelucín! ¡Pelucín! ¡Sí! ¡Pelucín! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Estoy bien! ¡Qué limpia! ¡Sí! ¡Banquísima! ¡Ah! ¡Aburrida! ¡Mmm! ¡Pelucín! ¡Qué idea tan guay! ¡Chachi! La casa es un cuadro gigante. ¡Toma! ¡Ser pintora de casas mola! ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Está preciosa! ¡Es Jackie! ¡Somos unos artistas! ¡Vamos a pintar la casa del árbol! ¡Sí! ¡Qué divertido! Y lo mejor es que por fin sé que quiero ser de mayor. ¡Píntalo de casas! ¡Gracias!